Nos dicen piquito con leche porque los machucas pusieron ese concepto como cualquier wea así como un poco más trabajada, que no sea ramonera, así como básica, punk, es piquito con leche. Piquito con leche era como, no sé, como una wea mala, no sé. La wea Truli Maluli, buenas tardes. Buenas tardes, buenas, buenas. Tantos años, tantos años. Claro, es como típica, a un amigo mío igual le decíamos el vodka con leche. Sí, entonces la wea mala, cuando estáis aburrido y no tenís nada que hacer, mezcláis wea. Entonces, claro, decís, no, esa wea no es punk, esa wea no, que tiene metal, la wea no, chico con leche. Esa wea no es punk, esa wea no es Ben Kennedy. Sí, por eso nos ponen puro piquito, puro piquito. Ah, la wea es buena. Nos cagamos la risa. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Bien, pues, weón. Bien. Esa pandemia. ¿Encontra todas las leyes de esta pandemia? O me la wea porque no podemos tocar, pero fuck the police, pues, vamos a tocar luego, así. ¿Sí? ¿En un skatepark, weón? Ah, pero skatepark igual, igual bien, pues. No estáis encerrados en un bar ahí. Justamente. O sea, de nada, weón, así, cualquier wea me da lo mismo, weón. Aunque salga como el hoyo, así. Aunque no salgan correteando los pacos. Sí, la verdad es que nos arrastramos los pacos. Sí, no sé, weón. Pero si van el botavante igual, puede ser que andan ahí weón, weón. No, no es el botavante, no. No les di pena, loca, no les di pena. No, weón, no sé dónde es, pero no, nada. Ya estamos, weón. Estamos subida arriba del carro, es importante. Ya, démosle, pero mantengamos el formato conversa, que bueno eso es. El formato, hagamos como el podcast más famoso de Chile, pongámosle el nombre bizarro. Este capítulo se va a llamar El Pisco con Leche. Imagina, sin ningún contexto. El Pisco con Leche con Cronos. Que hay una compra de un conversatorio de Tony Slyne. Sí, de hecho, el capítulo es más serio que la cresta, sí. Hablando de Tony Slyne, una figura infravalorada de la historia que hoy festejaría 50 años y no está. Pisco con Leche con los Cronos. Listo. Leche con Cronos. Leche con Cronos. Compartiendo con leche. Qué mejor preludio que este, gente. Bienvenidos nuevamente a Sonidos con Propuesta. Estamos una vez más dando jugo nosotros y esperamos que también nos sigan el paso dando leche a nuestros queridos compañeros de Cronos de Madrid. Estamos junto al Lucho y el Negro que están acompañándonos nuevamente para celebrar los que habrían sido los 50 años de Tony Slyne. Y el funcionario del punk hombre gigantesco que se fue muy pronto. Así que, chicos, gracias por estar nuevamente con nosotros. Oiga, muchas gracias por la introducción. Muy buena. Feliz de poder estar de nuevo con ustedes y poder tener alguna conversación interesante. Y sobre todo, una banda y un personaje que, queramos o no, a nosotros nos marcó. Y marcó a muchas bandas desde los años 90 hasta hoy día, que aunque ya no estén con vidas, su legado sigue. Sí. Un honor estar homenajeando al grande, a Tony Slyne. A nosotros, bien como es el Luchito, ha sido fuente de inspiración. Y hay harto de lo que hacemos nosotros como Cronos, influenciado por el hombre. Bueno, esto es Cronos a la mitad, porque no está la base rítmica. No hay ni batería ni baja. Esto es Cronos debe agonizar, en el fondo. Claro, esto es punk de verdad, hermano. Esto es pura guitarra y voz, a lo que sea. Hay una banda de hardcore gringa que toca sin batería. Y esto es lo bueno, no sé si lo han visto. Pero esto es un verdadero tributo a Tony Slyne, porque en su último año se dedicó más a su carrera solista, acústico. Entonces, como que acá estamos, la guitarra acústica y sería, y voz. Claro. Tony Slyne, ¿quién es? Oye, ese punto es súper interesante, porque yo hice el Mea Culpa, no sé si salió al aire en el capítulo pasado, pero yo no sabía quién era Tony Slyne. Entonces, yo hago el Mea Culpa, el capítulo pasado, yo no tenía ni idea de quién era. Y ¿sabéis por qué? Me puse a hacer mi investigación y llegué a la humilde conclusión que varios de los que van a escuchar este podcast y que nos quieren tanto y que nos siguen, tampoco van a saber quién es Tony Slyne, porque para mi gusto es una banda súper piola. O sea, y yo como fanático del punk de hace años y de escuchar hardcore también, había escuchado Descendants, no sé, a Pennywise, a Blackwagon, o más atrás, no sé, bandas súper modernas, más famosas como Blink-182, Sound 41, pero claro, bandas como la de Tony Slyne y del mismísimo Tony Slyne, pasa súper bajo el radar, y sobre todo en un país como el nuestro que no es Gringolandia. Es que... El fenómeno para acá igual, y de hecho con las bandas que son parejas a él también, hubo un tiempo, por aquí, que empezó en el 2016, cuando vieron NoFX, y empezaron a venir como esas bandas tringa de band rock, ¿sabéis? NoFX, Genova, Policam, Miren Colin también, no así NoYuze, NoYuze igual, sí, y no, harta gente y todo, pero se notaba la diferencia en la cantidad de público de NoYuze for a Name respecto a las otras bandas. A mí siempre me convirtió en tanto. Me gustaría decir que a NoYuze for a Name y con El Dolor de Mi Alma se le considera como una banda de segunda categoría, no de primera, como todas las otras que todos los conocen. Claro, ese es el punto, ese es el punto, y es súper triste porque uno al final tiene que comérselo, igual las bandas que escuchamos nosotros, muchas bandas de panko, de metal, que por más que nos gusten les pendamos velita, son bandas de segunda categoría, que a la productora no les sale tan caro, que sabéis que no vaya a llenar un estadio nacional, a pesar de que son bandas de culto y bandas que, chuta, son pioneras del género y que tienen un séquito de bandas más grandes que ellos, incluso, que dicen, no, sabéis que Tony Sly es un grande y me influenció a mí y sin su banda a lo mejor yo no estaría acá y bandas mil veces más grandes. Pues exacto. Cosas, el tributo que salió a NoYuze for a Name cuando el compadre se murió, había encaleta de un círculo determinado, que tiene tres letras, que es fat, yo creo que hay que partir de esa base. NoYuze for a Name, claro, puede ser que no agarre tanta bola desde el círculo que viene, porque es fat, que es el sello este weón del fat Mike, ese weón, y yo diría, de hecho, que el trivente más grande de fat, bueno, no de fake, obviamente, Blackwagon y NoYuze for a Name, porque, claro, después vendría Strongout, pero Strongout, igual pasa a ser un poquito más de culto, no digo que NoYuze for a Name, no, pero un poquito más de séquito, como que es más técnico, es otra banda igual, y claro, pues bandas super legendarias como estos, el hardcore melodico, que no es tan el fat, básicamente porque no eran de California, que es como, puta, no fan a todo el, o Milenkole, ni incluso tampoco, Face to Face está ahora, pero en su momento no estaba, si no, si, si está, a pesar de que eran de Nueva York. Sí, todavía siguen. Sí, pero entonces, claro, se hicieron como un símbolo de fat igual, sobre todo, es la tercera banda, y no sé, igual hay otras bandas importantes, no sé, Good Read, no sé, también, pero NoYuze for a Name, es más por un tema comercial, no más, no fueron una banda tan grande, pero a nivel de influencia, yo creo que igual son más grandes que muchas otras bandas, y destacan mucho más, como por la simpleza, y como por la forma de meter las líneas vocales, en el punk, como que eso es como su principal influencia, bueno. Es que esa es la cuestión, pues a nivel, a nivel de composición, eh, Tommy Fly, ya partiendo, tirándole sobre el hombre, eh, era un vocalista espectacular, el loco tenía un vozarrón, y un control de la voz, yo he tratado de sacar canciones de él, de cantarla, y me veo en aprieto, porque de repente está cantando así, bien abajo, y de repente se pega una subida a la cresta, weón, y todo eso es la misma canción, armonizado con guitarras preciosas, el weón es un genio para hacer canciones bonitas, preciosas, ¿cachai? Y a mí eso es lo que más me marca de lo que él hizo, que el loco era un crack, era un músico así como de culto. Claro. Yo me quiero agarrar de eso que hizo, de que dice el negro, porque siento que también es uno de los puntos más importantes de lo que hizo Tony Sly, yo creo que por lo que, cuando uno escucha a Tony Sly, escucha No Use For A Name, sobre todo, porque después, claro, su carrera solista es más acústica, es otra onda ya en el fondo, alejada del punk, a pesar de que, bueno, el punk, ¿quién dice que no puede tener guitarra acústica y ser una pura guitarra y una voz? Como decíamos antes, pero, claro, yo creo que Tony Sly tenía mucho de cantante, igual sin menospreciar a ninguno de los cantantes punk, tenía mucho de vocal, mira, mira lo que está mostrando ahí, el lucho tiene el vinilillo. Qué bueno. Un marcado. Después hay que hablar de su amistad con Cape. Sí, Joey Cape, que otro de los grandes, bueno, como este también de este trío, por el final de... Igual, ojo que Tony, Tony canta mucho más que Joey Cape, o sea, con mucho respeto. Me voy a echar encima a la gente, así, a toda la gente, pero... El último disco de la cueva con que he demostrado. Igual fue un acto de humildad, todo lo que pudiera cantar. Yo creo que ese es el punto importante, porque igual, así como reconocemos, a lo mejor es terrible decir que, no use for a name, una banda de segunda categoría, y que Tony Sly, bueno, como gran vocalista, y fundador de la banda, está inserto dentro de ese contexto, yo creo que, a diferencia de eso, como vocal, Tony Sly forma, yo creo que un grupo selecto, y sobre todo en el punk, de tipos que son cantantes, y que tienen mucho de cantante, mucho de melodía, mucho de armonizar, y como dice el negro, que suene precioso, ¿cachau? O sea, por lo general, tú escuchas el punk, y los weas no cantan mal, pero cantan como en lo que yo, lo que yo siempre digo, como yo me defino como cantante, como en el formato de banda, ¿cachau? O sea, yo canto cantando rock metal, pero a mí no me vaya a poner a cantar canciones de Frank Sinatra, o no sé, de Camilo Sesto, porque no me la puedo, ¿cachau? Pues son canciones de cantante, de vocal, en el fondo que son canciones, que tienen otros requerimientos, y en el punk, sobre todo en el punk, se da mucho esa idea, de que el que canta, no es al final, un canto tan armonioso, ni que tiene que ser tan perfecto, ni tan trabajado, pero uno escucha a Tony Sly, y además en las mezclas, se escucha siempre, harto la voz de Tony Sly, y sobre todo, sí, y sobre todo, viniendo del hardcore, también que lleva más al extremo, esta idea, es cosa a escuchar, no sé, por el estilo de Ponte Tú, no sé, Henry Rollins, que está al otro lado, que parte de la gracia, es que se le desgarre la voz, gritar, que es una cuestión, muy, muy aparte, y muchas bandas de hardcore, y Tony Sly, ¿no? Una voz súper pulida, súper trabajada, con muchos, muchos tintes, de lo que vendría a ser después, y yo creo que ahí está una de las influencias más grandes, el pop-punk, de estos calles como, Blink 182, o Sun 41, que hay mucha armonía, meten hasta metalófono, entre medio, trae las voces, como mucho de armonizar, y que suene bonito, y que sea al final también radio friendly, que le gusta a la gente, y oh, qué bonito que suena eso, entonces, Tony Sly agarra el hardcore, que es una cuestión súper abrasiva a los oídos, y por lo menos en lo vocal, lo hace súper agradable, porque es casi como escuchar a un cantante, no sé, de ópera, que se yo, un cantante de coro. Bueno, por eso también hizo su carrera solista, después de todos estos años, ¿cachó? Y cachó que, todo ese público que le gusta el folk punk, y todo, como que se lo agarró, y pucha, sus discos igual tuvieron relativo éxito, hizo gira, hizo gira solista, de hecho estuvo en Chile acá, solista, o no, con Joey Cape, ¿me pueden confirmar? No, no acuerdo, yo no fui, yo no fui, ¿o fue solo Joey? Ah, pero si no fue solo Joey, pero él hizo, hizo gira solista, entonces como que pudo hacer, otra patita más, para sobrevivir también, pues sí, no creo que, que todos estos años el punk le haya dado de comer, entonces, como que tenía que hacer otras cosas. Igual, yo creo que este gallo tenía un estilo para componer, que era muy, de cantautor, sobre acordes, y eso, como lo que hablábamos delante de Machuca, antes de grabar, como, como que igual le da un aspecto más ramonero, igual es mucho más ramonero que, puta, Las Wagon, por ejemplo, que de hecho, que, como decimos, también tomó ese camino, de agarrar la guitarra y tocar las canciones de Las Wagon en el solo, pero, claro, igual, Las Wagon es más como de, puta, en una cantidad de arreglos y, no sé si es innecesario, pero, le sacaban todo el juego posible al hardcore, y, y eso se refleja incluso hasta los discos más, más posteriores, hasta el, hasta el, como le digo, hasta el, let's talk about feelings, de Las Wagon, hay que seguir agarrando canciones para tocarla en formato, cantautor, porque, como él rasgueando la guitarra, ni siquiera tanto como de arpegio, si no se imaginaría, no se puede servir, yo creo que este caballo componía esta, así, es lo lógico, y donde más se nota es en el hard rock bottom, porque, de hecho, son de ahí las canciones que salen al, a ese disco acústico que muestra, el Lucho Venante, que tiene con Cape, igual en los otros, claro, como que, Phat tenía esta onda de acercarse un poco al metal, que era como una aproximación al hardcore, pero más en el sonido, en su versión de Las Wagon y Strongout, y es un poco lo que se refleja, por lo menos en el primer disco, el Leche con Carne, entonces, claro, tenía una banda como tratando de tocar, pues tratando de sacarle el jugo, sus habilidades como instrumentista, pero igual, la composición sí fue tomando un camino, ramonero, no sé si me entienden con ramonero, pero es como, tenía una serie de acordes, y tenía una melodía, y no te va a interrumpir con, puta, con acordes que tienen, una novena más arriba, una novena más abajo, una séptima, una quinta agregada, que es lo que hacía Las Wagon, o ni siquiera necesariamente el riff, se dice, entonces, claro, fue eso un poco el camino que tomaron. Es que el camino que tomó, y así musicalmente, lo siento como el pop, o sea, como color repetitivo, llevar una línea simple, como entendible, pero está súper bien hecha, perfecta, y los instrumentos cumplen el objetivo, que es el acompañamiento, o sea, por eso no hay notas de más, no veí un riff sobrecargado de cosas, entonces, como que eso lo hace como lindo, y al final, el último disco, ¿cómo se llama la wey? Feel Good of the Year, ese disco, yo lo encuentro hermoso, a mí me gusta mucho, de hecho, como que tiene súper buen sonido, las canciones están súper bien trabajadas, tiene temas más pesados, pero como que a la crítica no le gustó tanto, en verdad, pero un cuento súper bueno, y el punto es que, puta, el one es tremendo compositor, y la carrera de No Use For A Name, fue una banda que tocaba tarro, a que llegó cada vez a rozar más el pop, pero como el pop, pop punk, por así decirlo, o como punk, pop, ¿cachai? Como composiciones pop, pero con los tintes del hardcore, o del punk, como tú nombrás, y de las melodías ramoneras, batería tranquica, como que no hay, no hay arreglos de sobra, bueno, es como que eso me pasa con No Use For A Name. Sí, yo creo que ese punto es interesante, porque a pesar de todo lo que estamos diciendo, en el fondo, que no es tirarlo bajo, sino que son cosas como muy, muy pro Tony Sly, por así decirlo, nos quita el hecho de que las canciones de No Use For A Name son igual simples, dentro de la esfera del punk son súper simples, o sea, como dice el Nico, o sea, melodía ramonera, acorde, como con una esencia simplista, que sea, el negro ahí, me veré a la que está, claro, o sea, no sé si simple necesariamente es la palabra, pero no son pretenciosas, ese es el punto, o sea, el tipo hace música, y como dice usted, con una fan como súper de cantautor, a lo mejor, de que en el fondo, de cantar las canciones, y de contar historias, las letras de Tony Sly, y son no menores, aparte de lo que es del trabajo como compositor, pero claro, como con ese post, y que también es muy ramonero, con los ramones, el mismo Joey decía siempre, acá nosotros metemos tarro atrás, y lo que importa es lo que dice, lo que dice nuestro compadre adelante, lo que dice la letra, a pesar de que se entienda a veces tres cuartos, pero ahí está la gracia, ahí está la gracia del punk, por eso nosotros cantamos, nosotros cantamos contra la guerra, cantamos contra un montón de cosas, y eso está cargado en la letra, entonces Tony Sly, yo creo que le pone ese extra, a que no solo, para la letra es importante, sino que claro, pulir la voz, pulir la armonía, que se escuche la voz, que el vocal, tenga una presencia más importante, y claro, el instrumental no deja de ser, no deja de merecer, porque no deja de ser inmenso, pero para mi gusto no es pretencioso, no es así como, no, es que yo quiero que la hueá suene terrible, rápido, terrible, pesado, y de un solo de guitarra acá, que no me diga, lo gane nadie, entonces, es como súper auténtico, en ese sentido, por eso pareciera ser más simple, pero yo creo que va por la línea, de que claro, nace mucho desde la creatividad, y sin necesidad de, no, es que somos hardcore, y tenemos que tocar hardcore, y tiene que sonar pesado, porque si no nos van a escuchar, no, es como súper, súper de adentro. Hay hartas cosas que dijiste, lo más importante, de lo que nombraste, es que tiene que ver con la armonía, con los que han estudiado música, de las ramas de la música, la armonía, es la hueá más peluana, es lo más peluano, que es lo que tiene más matemáticas, y donde tienes que hacer más cálculos, es súper fijo armonía, y yo creo que, este loco era un genio en esa, era un genio en armonía, y también, bueno, cuando hay armonía bien hecha, cuando está todo bien logrado, como corresponde, tiende a sonar simple, porque, la armonía del estudio de la música, como para que, tu cerebro encuentre, que todo suena correcto, que todo está en su lugar, entonces, cuando tú logras, respetar todas esas, esas como variables, tu cerebro dice, oh no, esto suena perfecto, suena súper bien, y eso tiende a parecer, como que está simple, porque el cerebro, lo interpreta más fácil, cuesta, el mensaje entra más fácil, pero lograr hacer eso, y hacerlo con ciencia, como lo dice este loco, porque, no tiene un solo disco, tiene un montón de discos, que suenan la raja, es porque el loco, sabía caleta, y aplicaba todos esos conocimientos, en sus canciones, hay temas, si tú te ponía a analizar las letras, hay temas que son tristes, con letras que son declaradoras, y la melodía, va y te pega la puñalada, por el otro lado, te está apuñalando, con la letra, y por el otro lado, con la música, y hacer eso, cuesta, 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 y dentro del mundo, del punk rock, yo creo que uno de los pocos, que lograba hacer eso, que lograba, como, manejar todos, todos los elementos, a cada variedad, y hacerlo bien, sí, sí, o sea, que tampoco, creo que sea lo más sano, ser tan absolutistas, y, o sea, hay bandas que han hecho, de todo, han sabido crear una juguera, de elementos, pero, yo creo que, igual es como, como nuestros queridos compañeros, los pisco con leche, de cronos de, de morir, de morir, pisco, pisco, puro pisco, bueno, identificar como, en qué, en qué cancha están jugando, estos gays, y bueno, pucha, de hecho, si uno intenta sacar, como ejemplo, a partir de, las bandas que hablamos, de FAT, igual son súper, por lo menos, esas tres, son súper centradas, en su cantante, y en el cantante, que se desarma la entera, y con, no sé si sea tan así, en, por ejemplo, Satanic Surfers, igual son bandas, menos conocidas también, y hay una personalidad, o sea, no sé si hay una personalidad, tan grande adelante, pero en este caso, sí, y parece que, no fan ya no existe también, pero bueno, hablemos de, la música cabrón, hablemos de, N�SWRNM, cómo fue su acercas, cómo se acercaron, cuál es su disco favorito, etcétera, si alguien quiere partir, yo conocí a, N�SWRNM, en el colegio, que he tocado el chico, pendejo, 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 y lo conocí junto, todo el séquito de banda, Paco, eh, junto con 9FX, me llegaron, cachai, eh, siempre fui como fan, de la música rápida, y lo que me llamó la atención, al Piroz con Loco, es que, lo melódicos que son, cachai, lo bonito que sonaban, las canciones, eh, mi disco favorito, no me da por ir, difícil, yo, me atrevería a decir, es que el, el hard rock bottom, es mi favorito, eh, pero, escucha, yo me acuerdo que, no era tan querido, dentro de, dentro de los que escuchábamos, a música, como todos, eran, iban por el lado, de, de 낙vagon, eh, Badrelinio, cachai, como que todos partieron, escuchando la hueá, por el juego, el Tony Hawk, el Tony Hawk, es como la, la primera impulsión activo, se va a suena bacán, esta hueá, y queman una fuente, cachai, pero, y no hay un sale ahí, pú, no, eh, pero no escucha el tercero medio creo que tenía cuando estoy hablando del año y eso yo los conocí por la mayoría de las bandas grandes las conocí por otra gente y no llegué solo gasté por una hueá obvia de banda relativa y todo y me gustaron al toque así porque primero a mí siempre he sido melódico para toda mi hueá como que si hay buenas melodías o de voces o de instrumento me llama la atención el toque y esto bueno hacía las dos hueás como entonces más sobre todo la voz me gusta caleta que era como súper suavecita y tenían canciones rápidas web porque yo enganchaba con bandas con baterías rápidas y como os layer ya vamos no sé metálica en los primeros años ya no se va a reunir ya no sé no es expulador todos los discos antiguos todas baterías rápidas entonces como que no hay o no hay un premio o bueno batería rápida las canciones antiguas más panky pero de a poco se fueron como haciendo más extremos melódicos pues entonces ahí empecé a escuchar y me gustaban todos me gustan todos cantos tenían su hueá cachai creo que quizá el incógnito el que menos escuché bueno porque era como más pancochino y todo como que están experimentando en verdad tenían otro vocalista y todo daily grind puta ahí ya empiezan a a mostrar un poco de hecho está el tema fin de fire one que un tema que siempre tocaron nunca salió de los set list lo tocaron hasta el último cachai y nada bueno no sé poco leche con carne puta muy bueno ahí yo siento que ya puta se fueron a la chucha bueno ahí empezaron como que tienen un salto empezaron a cambiar cachai no sé por la mayoría puta en muchos años making friends fue pura mi disco favorito me gusta mucho de hecho creo que es bueno un disco rápido cachai y melódico como que reúne todos esos valores que siento que more betterness es un disco que logra como la perfección cachai como del pop y la hueá como que son canciones muy suaves como canciones en línea muy 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 en cuanto a instrumento pero en la voz es donde está todo el poder cachai como que ahí todas las canciones están servidas a la voz como que aquí ya no hay mucho reír no pero siento que las líneas melódicas están muy brígidas en todos los temas bueno de hecho en los acústicos no sé bueno y puta mi disco favorito hard rock bottom bueno puta ahí ya como que llegaron a un momento también que tuvo más como como que fue una banda más mediática más conocida el disco está muy bien hecho bueno tiene de hecho estoy ayudándome acá con spotify mirando las canciones acá tienen puro puro hit bueno este disco es puro hit no no hay canción mala no no hay ni una hueá así como que bueno estoy cachado que hay discos los discos los mejores discos iguales temas que tú te saltas y yo decir puta ya no me llama tanto pero esta hueá creo que no a mi gusto no lo escucho de principio a fin y el disco que hizo el negro el que te confuse que ese disco cuando salió a mí me como que me dio la tabuna medio la tabla porque como que estaba más lento no sé y el sonido tampoco me convenció pero creo que con los años lo aprendí a valorar pero básicamente no me gusta el sonido del dijo como la mezcla la masterización bueno como fue grabado no me gusta y el último disco de feel good record of the year puta lo encuentro un manjar buen pero también como que no fue muy valorado bueno pero es tremendo tremendo disco hay que como coincidir en que estos locos envejecieron más o menos mal hasta que se murió Tony Sly perfecto como de atención tanto mediática como del público de hecho después de ese disco después de ese disco cambiaron la formación y quedó solo Tony y sonaban como el hoyo con mucho respeto con el dolor de mi alma sonaban súper mal y Tony igual le estaba contando cantar sus canciones bueno claro hasta Tony sonaba mal mira yo como como llegué a no use for a name bueno gracias a ustedes que están acá presentes por el último capítulo que grabamos que entrevistamos que entrevistamos a estos genios nombraron al Tony el Nico hoy plantó su idea de hacer un capítulo eventualmente sobre él y yo dije wow que raro eso no lo he escuchado nunca y de hecho precisamente raro porque con el Nico me iba metiendo y por eso le agradezco agradecimientos públicos a que yo me hice straight edge antes de escuchar hardcore yo escuchaba puras weas mohawk escuchaba black flag bad religion puras weas que escuchan todo el mundo entonces este weas me dijo no pero vos tenés que escuchar esta wea esto y ah ya buena buena y no sé por qué nunca no use for a name nunca había aparecido en el catálogo entonces ahí ahí llegué pues a escucharlo y sabes que no creo por lo menos para mí personalmente no es como de esas bandas donde yo diga hoy con este tema ya bueno voy a ir a buscar este tema pero de verdad como disco funciona muy bien entonces slide es muy buen artista de disco yo creo que para mi gusto el que el que más me llamó siempre fue el making friends making friends para mí un muy buen disco pensar de claro el que dicen ustedes tiene un montón de hitazos pero el making friends es como bien bien especial no se tiene una sonoridad como como que va saltando de repente es como muy muy tupa 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 pero entre medio unos acordes sueltos porque no sé yo siento que eso para la escena punk es súper disruptivo que hace como que te metan acordes sueltos o arpegios de guitarra distorsionada sobre una batería tupa 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 y la guitarra tampoco voy haciendo lo mismo ya es súper raro y no sé vocalmente también es como bien oscuro en el estilo del toni en ese disco ese disco me gusta el making friends y no se conoce que más agregar el making friends igual igual que el lecho con carne sigue la filosofía de lecho el tema que comentaba el lucho venante feeling the fire que era como cuando cuando no eran tan ramoneros cuando la la batuta era el da y el trashet de la wagon creo yo que era no sé si técnico hay strangle también pero que strangle igual se pueden sacar un disco como así bueno 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 creo yo por lo menos pero si era como es ese estilo de de técnico de esa canción feeling the fire está en ese compilado música guatona para gente guatona hasta en su arte si hay que son hijos de bueno es que igual todas las bandas de bandas casi son hijos de descendantes de una u otra forma y escuáticos fenómeno como que después los los panquetas hicieron un puro bueno es muy flaquito bueno ramones también fue como primero eran todos flacos después eran todos cuatro después de no eran todos flacos y bueno pues descendenza al igual que no hay un frenem sufren el fenómeno de las bandas infravaloradas como que eso podríamos resumir de no hay un frenem de descenden que descenden a influenciar a todas las basuras como blind y todo y que son bandas que viven de la música y generan millones y lo bueno siempre dicen no nosotros escuchamos descendentes y descendentes tiene que andar tocando haciendo gira para juntar plata pues entonces son fenómenos que se dan en la música el fenómeno como por ejemplo el de diamond head que diamond head vive completamente de los reditos de los covers de metálico y desde hace un montón de años de hecho hace poquito esta semana sacó un cover de ellos mismos bueno volvieron a grabar la web que herna oye pero faltaste tu unico pues siempre te hacía el weón cuál es tu disco favorito cómo llegaste quiero darle la pasada cómo llegué llegué lo que hablábamos con set yo he quedado súper pegado con eso de que somos hijos de youtube y a mí me gusta caleta la weón caleta 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 de hecho y stronghold también me gusta mucho pero no sé en ofx no pero si tenía como ganas de entrar al sello en particular como que me gustaba la movida yo sí pues eventualmente igual uno insisto en que estas bandas claro nosotros hablamos como que son infravaloradas pero al mismo tiempo hay clásicos o sea cuánta gente tiene tatuada los descendentes o sea el milo o tiene una polera el milo el milo caricatura y entonces claro hay mucha gente que quizás nosotros cuatro descendentes súper importante y hemos llorado con bike y todo pero claro al mismo tiempo son populares dentro de una micropopularidad yo creo que eso pasa no sé si pasa antes del internet pero loco insisto o sea Gilmour creo que se demoró 20 horas llenar el estadio nacional con entradas no baratas me ando al paso aún más a preguntarle a la gente quién es David Gilmour no todos tienen que responder entonces hay como muchas hay como varios micro mainstream yo creo en el mundo y no es fuera ni parte del micro mainstream no diría que es hardcore meloico yo creo que es más es como un rock es como un hard rock tirado para punk meloico porque hablar de pop punk igual es hablar de una cuestión que viene un poquito después y viene de la mano como decían de Blin de Green Day hasta de no effects pero no hardcore meloico no es o no por lo menos para la altura del hard rock bottom y siguiendo esa filosofía me gusta todo el leche con carne además que hay unos traspasos hay algunas formas en las que están conectadas ciertos temas que son súper ricas y es igual una cercanía un poco más al metal si igual yo partí escuchando el hard rock porque ahí están los hits pues también pero de ahí claro te acercas de otros discos igual como que esos discos tienen sus propias reglas y siguen otra filosofía igual es bizarro pues porque uno viene de otra parada que ché igual no sé si ese es en particular está adelantado a su tiempo pero lo que tocó en el mejor rock bottom igual es lo que hacían bandas de no diría post punk pero sí como rock claro insisto como rock melódico o post rock un nudo melódico que salió a principios de los 2000 también como estas bandas sí no sabría dejar ejemplos ni definir el género pero como que salen qué vergüenza no tener referente como esta vaina Abril Lavín como esa Abril Lavín salen los matinales hablando no es como que cimentó un poco ese estilo de insisto no le diría de hardcore melódico pero sí es como un rock en particular y fue el que se desarrolló después y que fue súper exitoso no creo que esa generación le haya robado como si puede haberlo hecho el post punk con los Descendants porque igual se lo piensa como en Barreligian esas bandas eran como la evolución natural de Descendants en adelante otras que vienen después como que agarraron un poco su banda hasta lírica para desenvolverse no así este caso pero estoy respondiendo la pregunta de forma precisa de leche con carne leche con carne y además que en la portada igual es como... leche con carne como le dice a la Green Girl yo como íntimo porque yo no como carne como hace dos años ya pero pero es como una estupidez que uno hace en la portada sale con pijama al frente del refrigerador y uno igual como que lo puedes hacer con... no sé, el insomnio, el aburrimiento y te parás y hay un pedazo de carne y lo sacás sin calentar y tomás un surco de leche como que es una experiencia por la que paseamos o leche con pijo y habla un poco de... de la... el sentido de cantautor y un poco de intimidad que iba a terminar desarrollando este loco tiempo después no creo que el novio Sorenin se haya transformado en un freno para él artísticamente de hecho los artistas que tienen esas ganas de hacer un proyecto aparte y en verdad hacer un proyecto aparte son los que se lo pueden sustentar económicamente que de hecho este loco lo hizo, pues fuera de lo acústico no hay una banda que es Scorpios, pues que es con... que es con Sly y ahí ni siquiera tocan acústico full, pues es como Indie Rock y alcanzaron a sacar un disco y después hay otro disco de Scorpios pero sin Sly, pues se murió entre medio y... Ojo, otra cosa, hay otro detalle con los integrantes antiguos, que tocó Chris Chiflet que hoy en día guitarrista de The No Use se fue a Foo Fighters, pues bueno a una banda de primerísima, primera categoría, o sea, No Use es bacán, eh... influyente a la gente que le gusta el punk fat, pero no es Foo Fighters, pues bueno Foo Fighters es una banda, mega banda, bueno... y no tenías por dónde perderte, o sea, con mucho que quisieras Indie Rock se fue y él sigue todavía en Foo Fighters y... y ha vivido toda la historia desde como el año 98, no sé, en adelante de Foo Fighters ¿cachai? o sea... lamentablemente los billetes mandan, pues bueno... sí, pero es que... bueno... igual no sé si en Foo Fighters te puede desenvolver mucho como artistas y tenía un compositor principal y se pone que todo gira en torno a eso, pues bueno... Dave Grohl en volar a Pats Mare hace algo, bueno... pero Dave Grohl es la banda de él... yo quería volver a... a un... un fenómeno de puta, no quiero ser majadero con esa idea, pero... es que a mí me llama mucho la atención por qué No Use for a Name siendo una banda tan grande y como dicen ustedes, en el fondo hay discos como el Hard Rock Bottoms que tienen hitazos ¿cachai? y que para los fanáticos de la banda y los fanáticos del punk sonís, ¿no? ¿por qué pasó tan bajo el radar? y más encima en una época donde la discusión musical era súper grande porque eran todos los 90 al final o sea, no, es una banda porque... yo porque, por ejemplo, yo pienso en bandas como, no sé, Vanilla Fudge o... Chuta, no sé... The Damned que en la época de los 70 sí pasaron de ajo el radar porque claro, pues, o sea, estamos hablando del año 70 o principios de los 80 pero por qué en los 90 No Use for a Name pasa bajo los radares de la comunidad, claro, no fat, no punk de la comunidad fuera del hardcore, fuera del funk melódico me llama harto la atención y yo creo que hay harto de argumentos chicos y cosas que han nombrado Lucho cuando tú dices en No Use for a Name no estaba en el Tony Hawk igual hay una generación súper grande de gente que se creció escuchando música y por su gusto musical escuchando a Tony Hawk yo siempre me considero y siempre he dicho yo sin el Guitar Hero a lo mejor no estaría acá acá, ¿eh? y es válido para mucha gente es como, ah, pero cómo voy a decir que un juego... el GTA incluso el GTA también, pues nosotros creímos, crecimos así porque gente creció con el Tony Hawk, con MTV entonces me llama harto la atención de... o sea, hay un tema comercial ahí, pero no sé alguna cosa que ustedes reconozcan como concreta así que... por esto No Use for a Name pasó como bajo la alfombra ¿Quieren tirarse crunes? ¿Negro? o sea, yo creo que es más de lo mismo nomás es un tema que no tiene nada que ver con lo musical así musicalmente los locos hacían muy bien la pega muy buena banda, ya lo hemos dicho hasta alcanzarse es un tema de marketing nomás, ¿estás ahí? el no salir del juego el... sí, para hacer marketing igual tienes que tener plata tienes que invertir y yo creo que por ahí les faltó si el... lamentablemente el mundo musical no se sustenta solo en la música no, vos para nada yo creo que... quiero rescatar lo que decía el Nico que por ejemplo que No Use no es una banda tan trascendental y todo fuera del mundo pero es por un tema como que ellos perfeccionaron un sello que le gusta solamente a la gente que le gusta el sello Fat ¿cachai? siendo que las bandas de primera categoría que nombramos antes son bandas que trascenden igual fuera de esos ambientes ¿cachai? y esa es como la diferencia porque su música quizá tiene otro elemento que la hace más llamativa y comercialmente también son más llamativas porque el valor de marca vale más ¿cachai? no sé por ejemplo Pennywise ¿cachai? puede ser que es una banda que es relativa ¿cachai? pero una también es más antigua pero su valor de marca ¿cachai? Pennywise si sabía el tiro lo que es o no sé o no bebé o sea no bebé Bad Reli o NoFX yo creo que hay gente que no tiene idea lo que es pero lo reconoce la wea que ha hecho aquí una banda NoFX yo creo que es la que más sobresale al mainstream desde Fat sí de que igual son los dueños del sello y en algún momento se crearon como grinde pero ahí estamos pero ahí estamos no son los mejores no son los mejores composiciones no son los mejores no son los mejores curados, faloperos curados, faloperos pero el activo marca pesa más que todo y yo te diría que no es una de las bandas más grandes del género que hay hoy por hoy así como de todas las weas con el activo marca más grande en su momento se codeaba con Osprey con Blink con Grindr también claro y no es fuera de ahí claro tiene razón el Felipe porque musicalmente tenía todas las de estar ahí pero no todo porque se distribuían las cosas de otra forma y además que igual pensemos en Fat yo creo que NoFX es la única que sale así como a la tele y esas cosas pero las Wagon se quedaron de mismo de hecho igual uno piensa en Maze 16 como se supone que es la más famosa de las Wagon tampoco si es una canción particularmente oreja no no creo no tiene una estructura como que igual se demora en llegar al coro sí claro no son poperas y de hecho a mí a mí me llama mucho la atención eso porque yo escucho y puta claro sin menospreciarlo y menospreciar el trabajo de Tony Slay las canciones de No Use For Name son súper poperas son de punk súper popero a pesar de que son hardcore si me lo digo y que no quita los gigantes que sean y yo no sé porque yo digo puta Blink 182 genera un fenómeno súper grande Green Day también hay alguien como como no sé si vendido pero es como el Black Album de Metallica o sea para los que les gustaba y el Sick and Destroy y hermano el Black End les mataron la cuestión y el Green Day lo mismo por los que les gustaban los discos más antiguos también entonces pero pero pasaron también Green Day Offspring todos por los sellos grandes todos se fueron y les esperaron y son bandas de primera clase claro entonces a mí me llama mucho la atención Warner porque estas cuestiones de ese peso entonces No Use For A Name desde el minuto uno llegan incluso de los primeros discos que son más hardcore y los otros que sean que en el fondo hicieron cada vez más melódico cada vez más más radio friendly más poperos pero siempre tuvieron un tinte como dice el nico bien en oreja cachai o sea tú lo escuchas y yo escucho eso en la radio incluso pienso No Use For A Name es una canción que o una banda que puedo escuchar con mis viejos cachai que tienen edad pues cachai o sea que no son locos de 30 a 40 años a diferencia de los contenidos de Black Flag o de incluso este no sé Pennywise que es más sucio es más pesado es más es más rancho por así decirle que es como oye esa cuestión es pura bulla No Use For A Name no entonces me llama mucho la atención eso de esa sonoridad tan tan pop-punk que de hecho va a mi gusto de lo que es el sonido del pop-punk porque claro Green Day es la gran banda pop del 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 funk seguido de la gran época de bling 182 son 41 y todas estas bandas pero en cuanto a la sonoridad escuático como yo escucho No Use For A Name y digo esta cuestión es del 90 y todo el punk en el 2000 estaba sonando así todos los cabros que estaban sonando en MTV y los que con los que los cabros salían a andar en skate o las bandas que salían en el Tony Hawk sonaban como sonaba No Use For A Name en los 90 entonces hay muchas cosas que como que no me cansan de verdad es como es como una teoría conspirativa así como que uno dice algo está mal acá porque algo no me cansa es lógico cuestionarlo pero no es que yo también me vuelvo a colgar de lo del Felipe como que es una cuestión de destinos y hay bandas y bandas la gente que estudia como el fenómeno del primer disco de rock progresivo la insulta que digan que el primero es el chord 2 de Crimson King porque efectivamente había gente que estaba haciendo cosas súper raras antes y de esas sí que juegan en YouTube y no se acuerda a nadie pero existieron en su momento No Use For A Name no es tan bajo pero yo insisto también es parte de eso como de los micro mainstream pero si los locos delante hablábamos cuando vinieron tocaron en el Caupolicán o sea hay bandas que puta que si Brim y de ahora hizo un toque en el Caupolicán y está lleno y está lleno Aprovechando eso cuento ahora pues como fue el lucho se encontró con con los músicos en la calle le regalaron la entrada cuando era joven pues la weá es que andaba con un amigo que un amigo igual hacía ventas, cuestiones y él cachaba que No Use iba a andar en la FMX y la weá es que fuimos pues a cachar así como a los buenos de la FMX oye porque probablemente iban a regalar entradas y como oye regalen entradas para ir y la weá pues la weá es que estábamos en la weá y dijimos oye vamos a comer ya y íbamos a ir a la Petrobras que está ahí en Leodoro Yaña o Petrobras eso no me acuerdo que weá era una vincinera y de repente los veo a lo lejos así y los weá así venían caminando toda la weá y yo así como haciendo las señas y los weá así como oh weón alguien nos reconoció weón oh la weá vamos a hablarle a estas juleadas así como estos estos latinos weón ya ya weón hola chiquillos como y súper buena onda los weón así no nosotros estábamos con caña andábamos tomando desayuno una hora veníamos a la radio y la weá y nos empezaron a meter con besos así como no la gira ha estado buena es súper entretenido weón así y nosotros no preguntando nada así como los locos hablando 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 y la weá y de repente oigan chiquillos tienen entrada para el show y la weá no quieren entrar weón quieren pasar con nosotros a la radio no tranqui weón así... ¿y por qué le decís que no? es que para qué weón si íbamos a estar mirando weón así como weón no entonces como que nos quedamos afuera los locos ya pasaron pues oigan chiquillos que les vaya bien nos vemos en el... bueno así de real afectuoso nos sacamos fotos y todas las weón y como súper buena onda así como muy banda chica weón como que uno en ese momento también pensaba que era una banda gigante y toda la weá y ahora con este conversatorio también nos hemos dado cuenta que que no era una banda tan grande y que los locos eran perlepiola solo que como que la weá trascendió por lo bueno que era pero no comercialmente ¿cachai? como que comercialmente fue ahí como su piedra de tope pero wey nos sacamos fotos y lo weón es súper buena onda y fue gratis porque Tony Slime me regaló bueno maravilloso alta historia ¿eso qué año fue? si se puede decir ¿2007? 2007, la primera vez ¿cierto? sí, en Copolicano de hecho los locos tenían esa weá de que en el mismo Copolicano horas antes de que empezara el show los locos salían estaba toda la gente en fila y los locos salían afuera del Copolicano hay locales de comida al lado y salían a comprar comida ahí ¿cachai? preguntando a la gente oye ¿cómo pido esta weá? yo todavía no acuerdo bueno Mark Weigl quería un sándwich con tocino con bacon entonces preguntaba oye ¿dónde venden? ¿cómo pido esta weá? ¿cómo pido el bacon? y no aquí no existe yo trataba de decir que lo más cercano era así como pedir un lomo pero el chencho culiado quería bacon no hubo eso en otra parte igual una vez yo en el supermercado en los supermercados grandes hay pero una vez yo quería hacerle una hamburguesa con tocino con un amigo y claro paseamos por los supermercados chicos y no encontramos nunca no es una cuestión normal en un bacon en Chile hay pero en los grandes agua grande claro supergrande o en una carnicería pero tampoco una carnicería cualquiera porque pasamos a la carnicería y no tenían entonces es real nota aparte oye que buena historia una carnicería se dieron la vaja era una carnicería solo porque se querían comer una hamburguesa con tocino pero es que teníamos tiempo pero porque no comíamos otra cosa ya porque vos ya no comís carne tú ya no entiendes la magia la magia de cómete un empanada algo así porque tan pajero todo lo contrario todo lo contrario queríamos tocino y la peleamos hermano la peleamos oye que buena historia yo sabes que me encanta escucharlo porque a mi corta edad con el Nico tuvimos la suerte de vivir algo parecido con Black Flag en concreto con el tío Greg cuando fuimos a ir a Black Flag ahora el año pasado no fue este año no fue este año verdad fue a principios de marzo antes de que ante pandemia después era el año pasado sí otro año y claro pues de repente estábamos de lo más bien habíamos entrado recién y de repente este güey mira para atrás y dice quién es ese que está tomando chela ahí está tomando chela como con un viejo así ese no es el Greg y era pues estaba ahí de lo más bien tomando chela y después el concierto seguía un calete rato sacándose fotos firmando vinilo y muy así como buena tampoco tan como participativo pero estaba estaba ahí estaba afuera y sacaba fotos con todo el mundo y el cacho que llegaba alguien decía oye Greg deja sacarte un pelo para allá pero el güey te lo dabas estaba como muy dispuesto a todo si vos te compré este güey compró caneta y vinilo yo me compré uno el Nervous Break y está firmado por el güey que tocó guitarra buenísimo eso es una historia aparte si pues una historia aparte no pero la de Tony Slyma está genial yo cacho que ¿cómo fue cuando me cachaste que se murió? yo me acuerdo el día yo estaba trabajando y de hecho le empecé a comentar a mis compañeros de pega y todo así uno cachaba uno cachaba así como oh Brigido yo escuchaba esa güey la típica güey cuando no yo escucho punk así de los noventa Fat y la güey yo lo escuchaba cuando era joven no sé la típica la escuchaba en el colegio y le dije oh y si si yo lo escuchaba en el colegio y la güey ese fenómeno es súper penca yo escuchaba como mucha gente es que nosotros somos recontra ultramelómanos y somos ustedes putas tienen a la banda ¿cachai? nosotros igual hacemos un intento de banda entonces claro uno la entiende de otra perspectiva pero pasa mucho que uno de repente le pregunta a la gente oye si yo escuchaba eso cuando estaba en el colegio o lo escuchaba cuando estaba en la U ¿por qué no lo seguía escuchando? entonces te gustaba lo pasaba bien a mí me pasa mucho eso que como que no lo entiendo de hecho subí una güey a facebook así como para acordarme siempre en la fecha porque igual fue penita porque ya igual la banda venían de cadencia toda la güey pero es como el loco no va a volver a escribir nada nuevo así como porque por último los acústicos igual estaban buenos los acústicos estaban súper buenos entonces como la mano de este güey nunca se va a replicar porque el compositor y puta la magia pasaba por el güey o sea cambiaron los músicos toda la güey pero yo creo que la magia era el sí güey todo el mundo reaccionó yo creo que no o sea yo no lo viví lo sé ahora porque me interesa el tema y me he metido pero pero todo ese círculo hardcore melodico reaccionó porque igual es como la la condición natural pero habla también de los de los en el podio que está este loco o sea yo no sé si le hubiesen rendido el mismo tributo al Waton Mike si se hubiese muerto a Cape sí pero este Waton Mike entonces claro era un dios para muchos no sé si han escuchado después años o un poquito años después la güey sacó el hang ahí le dedicaron a esa One More Song que es una canción preciosa no sé si la han escuchado que es sobre él y el Cape igual hace como una mea cubo así como puta tu poder ayudado con tu enfermedad y la canción al final claro como que pide Juan More Song que es lo que dice lo mismo que hizo Nicanor Parra tiene una muy parecida que no es una canción pero un poema cuando se murió su hermano la violeta es muy 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 parecida y claro la canción como que nos hace ver que está hablando de Tony y se la dice que al final se grita Tony que es un grito super desgarrador y visceral y esa canción que iba a ir pues lamentablemente no la tocan porque igual tiene que el piano y la van a hacer más peluda penita po' era su hermano po' ese es súper fuerte si po' eran eran cumpas si po' horrible si ese luego le llevó bueno igual que tuvo esa no tuvo esa escena po' ¿ustedes tocaban un cover de The New Use? ¿lo tocaban a partir de eso? de su mano es porque nos gusta bueno no pero fue fue por lo mismo de hecho el sábado tuvimos un acústico y tocamos Not Savior ¿cachai? es que nos encanta es que mira yo te diría que volviendo a Crono ¿tiene un minuto para hablar de Crono? yo creo que Crono hay tres bandas que influencian 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 grisidos religios no estratovarios no play attention y los cuatro ya play attention si son bandas fat weón las tres no no puta no weón si cofifo no no osea no una no es fat pero la otra si weón una de ellas no use for a name que es lo que nos convoca y es lo que quería que para nosotros de las tres influencias más grandes de banda como sonamos y lo que somos no use for a name no effects y mute eso es como musicalmente líricamente no se hay negro me puede corregir cuáles serían las influencias pero como lo como suena Cronos es como esas tres bandas a la juguera igual no use no se nota tanto es bueno tiene mucho tiene mucho 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 no tiene mucho si demasiado yo como le dije en el fondo que para mi yo llegue en el fondo antes a Cronos que no use for a name para que tengamos color no vuelte Cronos entonces llegue a Cronos y yo escuché no use for a name y me dice si lo que digo no es una copia pero hay harto hay harto hay harto hay harto hay mucho las progresiones armónicas las escalas que se usan que es muy muy de no use es como el dinamismo la voz también de ir así todo el rato cantando yo soy más chillón que harto más chillón que que Tony Sly por eso pasa más viola también pero pero sí ese como dinamismo melódico que tiene no use lo usamos harto en Cronos que claro Cronos es un es un producto diferente también porque tiene más arreglo y otras más cosas pero empiezo a sacarle todo ese todo ese fuego artificial en Cronos y se va apareciendo no use mola como digo su definición ramonera piensa en la canción desde esa perspectiva porque igual después le meten a usted una cachada y arreglo que ni que es como que uno lo saque con la guitarra de la pieza en el frente de la hoja en blanco o no creo por lo menos se ve súper pelu no es tanto güey no es tanto es como más fuego artificial como hizo el negro pero es memoria güey porque son como las transiciones súper enredadas güey entonces como que así un riff y no lo usáis más entonces tenéis que aprender al final tenéis que aprender como diez canciones en una en tres minutos ¿cachai? pero esos son como por los elementos que elegimos ¿cachai? como la velocidad que usa Mute ¿cachai? de meter estas güeyas pero líneas melódicas de voz sobre todo no use for a name y no effects así brígido, 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 brígido en música así no sé si nos parece un tanto pero en eso en la armonía ¿cachai? que el negro es un gran fanático de eso ¿cachai? yo siento que sobre todo en la voz es no use for a name güey si en la voz sí si en la voz sí ahora lo entiendo entiendo si es el que digo ¿y cuál era la canción que tocara todo esto? International Day ah no pues hemos tocado varias por favor no y así como de siempre eh eh vos Lucho cuando ¿te acordáis cuando hicimos estas tocatas tributos que se hacían ahí en el Piraña? ¿ya? ¿vos tocaste con Mustard y hiciste tributo a no use for a name? no no yo soy patrelian no yo soy patrelian así que no basta no ¿quién hizo usted? no 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 se llama no yo soy patrelian pero ¿por qué lo decís con vergüenza? no es que no lo yo soy patrelian a cagar pues bueno entonces yo le seguiría haciendo tributos de hecho tenía una idea muy loca en pandemia pero necesito las baterías bueno presente no bueno ayer cumplió 31 años no control quería grabar no control entero solo ¿te va pasando? ya pues inbox por inbox yo voy a cantarlo voy a tocarlo la guitarra buena buena yo no lo tengo ni en disco ni en video pero es un disco bacán y creo que yo igual podría tocarlo bueno entero así como va a ser una buena entretenida oye pero inbox fuera huevo si démosle preguntaba al chuchito del boom al tazo le dije y quedamos en veremos y no hemos tenido tiempo la verdad pero yo teniendo la batería ya puedo empezar a grabar cachai o sea aprenderme los temas no sé si mucho las letras creo que es más complicado pero lo demás me los cacho del rey el derecho 31 te acuerdas o sea te acuerdas que lo vemos por insta fue el 15 de de life on a plate que es el mejor de mil escuelas y vos que creas totalmente que grandes discos por la chucha bueno bueno y dentro de ahí está no use for a name nuestro amigo de tony slide que nos convoca hoy buen larga vía el rey todos lo reconocieron pero claro una banda que pasó infravalorada buen por temas comerciales después de todo lo que hemos hablado creo no sé hay una cosa que no hemos hablado de tony así como por lo menos a mí me como que me marcó caleta y me dejó hasta el día de hoy me me hace interrogar el tema de su muerte todo lo que rodea eh al suceso de su muerte porque el loco murió de una sobredosis o sea no una sobredosis el loco como que el comunicado oficial es que amaneció muerto claro murió en el sueño murió en el sueño pero no es no no se esclarece si fue suicidio si el loco se fue una sobredosis o si fue un una negligencia médica yo leí hoy día en Wikipedia en Wikipedia decía eso era mezcla de alcohol con medicamentos no que es lo que se supone pero yo no sé ahí a saber si es verdad a blanquearlo a blanquearlo si mira el loco lo que se sabe lo que se sabe es que el loco había tenido hace poco una operación a la columna imagínate cuántos años llevaba de carrera ese buen tocando más como 20 años usando el Spol una guitarra que pesa como 8 kilos el loco viviendo de esa hueá se hizo cagar la espalda se reventó la columna tenía una hernia discal se operó de eso y estaba con medicamentos una medicación fuerte para los dolores y seguramente mezclo eso con copé bueno esa puede ser una causa pero luego estaba tomando esa esa es la típica del doctor sobre todo a los cabros con él se le dan pastillas diciendo con esto no podés tomar todo asustado y es el único carrete del mes que no toman entonces como como que parece que era cierto es la única cosa que le pregunte al doctor bueno más que no te leen antes eh tú no te sabes esa historia uff nuestro querido excompañero pero si pues súper enigmática la muerte de Tony Saad y bueno cualquier persona que fallezca a los 41 o sea ya te te despierta un montón de cuestiones o sea por qué se murió tan joven y claro como decís tú venía de una operación hace poco estaba medicado tenía problemas con el alcohol y las drogas entonces eh escuático porque ahora el día de hoy en el mundo de la tecnología como que siempre se sabe o yo por lo todos los grandes que se nos han ido este año e Iván Hale y Neil Peart hace poco se nos fue Sean Connery que fue antes cancel genio mejor bond de la historia de Sean Connery se nos ha ido caleta pero uno siempre te miran el dato si era esperable y además siempre hay una aguja que dice no se murió de esto y listo están todos seguros pero con Tony Sly todavía y además está en una época como súper oscura de la de la historia del del mundo que yo que en el fondo que es como donde estaba empezando a surgir fuerte el internet pero todavía no tanto entonces como que todavía se depende de la tele de la radio de un montón de cosas entonces claro no hay como claridad de qué le pasó a Tony Sly o de qué se murió al fin y al cabo y es como chistoso porque es como místico también porque lo mismo pasa con los más antiguos no sé como por ejemplo Jim Morrison o o Jimi Hendrix que también unos dicen que fue una sobredosis que no que fue un infarto por una sobredosis y uno que dice que se metió heroína y el otro que se metió copete y cocaína entonces claro que igual tiene como esta se habrá suicidado porque igual lo pienso partir de la letra de la canción que hizo de la hueva yo creo que yo creo que el loco se mató y por lo mismo no sabemos detalles específicos de su muerte yo mira él tenía dos cabras chicas dos niñas su señora y yo creo que por respeto a ellas toda la escena y todo el círculo que lo rodeaba se pusieron de acuerdo para no hablar de la hueá de la hermetismo y el loco se murió nomás pero si no se sabe si no se dio un comunicado oficial el loco se murió por esto por esto es porque no se quiere decir nomás y por qué por qué no querré decir algo así si fue una negligencia médica no lo escondería si fue un accidente una muerte natural tampoco lo diría y nomás y si si no hay versiones oficiales es porque no sé algo raro hay ahí yo creo que el loco se mató algo más que válido capaz que sí no 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 ya es como algo es como algo como igual esperable en una en personas como este loco que son como como genios musicales como que las letras de él igual denotan como su su pesar por el mundo también como el tonis line una persona que que viera el mundo como algo muy bello él él era súper crítico y en sus letras dice harto eso de de lo feo que es el mundo yo creo que después de tantos años viviendo hay gente que ya no soporta más no soporta más no soporta más la buena no qué otra te queda y si tenéis problemas con la droga y cosas así tenéis la salida a un paso es lo que pasa cuando uno se hace adulto nos quedan algunos años ustedes están más cerca les podemos regalar años veneno igual en en one more song que quizás ahí está la pista te imaginas justo ahora que se murió pero habla dice all the ways I could have changed your fate en volea no sé no creo que Joey Cape haya sabido pero pero es interesante en el juego como lo plantea Joey Cape en esa canción que es como claro por qué por qué tanto remordimiento porque tú dices si te muere un amigo claro por una cagada no sé se puso a tomar y estaba medicado o fue una negligencia médica o cualquier cosa tú dices chuta se me fue como pasó con Cliff Burton por ejemplo que nunca hubo una canción así que diga como oye Juan o ella así como no tendríamos que haber cuidado a Cliff porque aquí porque allá no por un accidente entonces claro no sé si remordimiento pero claro se te ha encargado de conciencia como oye claro debería haber hecho algo por ti como raro a pesar de que claro como decís tú puedes tener que ver también con que suponiendo que claro fue una sobredosis a lo mejor de copete mezclado con analgésico que a lo mejor estaba con opioides qué sé yo y claro y se tomó un copete o dos copetes y hizo una reacción adversa hizo una depresión del sistema respiratorio y se murió pero también claro es igual carga con el alcoholismo entonces a lo mejor Joey Capit no se refiere necesariamente a la depresión y al suicidio sino que se refiere a que debería haberlo ayudado con el copete para que no hubiera pasado esto mantener su vida estable en el fondo claro como la máxima pero lo que está claro es que el hombre tenía problemas por eso está remordimiento de que remordimiento su amigo el loco tenía problemas y esos problemas de una u otra forma terminaron contribuyendo con su muerte es que claro también te puedes sentir culpable de que no hiciste nada para salvar a tu amigo independiente que como se haya ido pero loco uno igual se siente culpable cuando pierdes un ser querido como weón no estuve más cerca o weón tenía una familia loco como no pude ayudarte porque mezclaste los remedios o caigo el agua que haya pasado es como esa culpa igual hay otro punto súper interesante que ya sería irse como muy embolada pero a mí me han contado varias veces la historia de cómo se nos fue la violeta precisamente que el nico la había nombrado y claro la violeta mucha gente dice no que la violeta se mató porque era loca no se mató porque era un artista y como que estaba aburrida de la vida toda la cuestión espera déjame terminar la idea y otros decían en el fondo no se mató porque lo dejó porque se quedó sola pues lo dejó su pareja cuestiones súper simplistas pero la versión que a mí me han contado y la que cuentan los artistas es que a la violeta en el fondo se le quemó su carpa donde que ella había construido en el fondo donde iba a tocar sus canciones donde iba a hacer un centro cultural y y ella llama un día en santiago y junto a todos los artistas que no hay otra manera de decirlo vivían de las canciones de ella hicieron un rédito de sus canciones en europa incluso y no le prestaron ropa porque ella directamente le pidió hacer un concierto a beneficio donde donde ella recibiera un poco más plata que el resto de que tocaran bar y no estuvieron de acuerdo que no porque nosotros también de aquí y allá hay unos cuantos hay siempre hay unos cuantos personajes históricos que dicen que si estuvieron de acuerdo me parece que eduardo gatti está dentro del grupo de los que le dijeron que sí eh bueno pero cuento corto de la historia es porque ella se suicida en el fondo porque se siente eh olvidada y se siente basada a llevar y dejada de lado por los restos de los artistas en chile el resto de la comunidad musical y esa cuestión a ella le duele mucho y se mata entonces chuta traspasando eso mismo quizás tony sly a lo mejor cargaba con un peso igual no sabemos o sea el tipo claro era fanático de su música y le encantaba tocar pero quien quiera el hecho que a lo mejor el tipo se sentía no sé si eh menos o se sentía o le daba pena claro dolido en el fondo por por esto o que en el fondo que no no vio su anime no era tan grande o que la gente no lo reconociera por eso habrían suicidios colectivos todos los días posiblemente no pero 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 piensa en el en el en el porque es como la cara visible el batero el bajista que le queda ahí no no pero lo pongo en la mesa o sea quien sabe mira yo creo que pasa por un tema de que eh no sé mientras que él tiene yo no no habiendo conocido ni habiendo sostenido una conversación nunca estaba con Tony Slade pero a diferencia a diferencia del Lucho haciendo haciendo un análisis así como a sus canciones y en lo que él habla en sus en sus discos eh este tipo de personas que tienen como una mirada un poco más más profunda del mundo y son capaces de ver y sin sentir sufrir por las cosas malas que éste tiene ¿cachai? el mundo y el sistema como tenemos armado nosotros como vivimos los seres humanos no es el más bonito y hay gente que le afecta más y menos creo que Tony Slade era muy bonito para este mundo nomás y no aguantó más yo creo que por ahí va el tema como muchos y eso pasa también con arcos del mundo de la música que terminan matándose por los niños porque no se aportan más estas weas son son gente que siente mucho siente mucho las cosas y no lo supo es que para ser artista hay que ser sensible pues bueno hay que sentir y sentir más que el resto y los mejores compositores fueron weones piteados pero cuando su sensibilidad la llegan al extremo pues bueno es que duro ese torno es que es como la cara real todos en nuestra mente sabemos que el loco se murió y lo sabemos cada vez que escuchamos no sé ah que pena otra cosa es como discutirlo de cerca igual yo me quiero ir en otra volada weón pero que nosotros somos un poquito más viejos yo diría que como pasando los 30 como que todas las personas ya vivieron una wea heavy en la vida una experiencia extrema de algo o depresión o la pérdida de un ser muy querido bla 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 etc y aparte como que la vida igual se empieza a tornar como no sé weón como que empezar a ver weas más feas o no sé como que eso siento yo al menos como en mi círculo de amistad como que a los 20 como que no estáis ni ahí con nada a los 30 ya como que te empiezan a preocupar cosas yo me imagino a los 40 weón llegando cerca a los 40 con familia con wea con ya un recorrido y yo creo que sería una persona extremadamente sensible y no he podido como sobrellevar como esa sensibilidad como la vida adulta yo creo que igual te pasa la cuenta pues bueno y puta que como todas las weas que hemos nombrado de Toni como que se me hace como que me hace sentir un poco que no sé pues weón que la muerte de él sea tan misteriosa y que siga reuniendo antecedentes y estemos en la parte de la conversación ya que estamos en las teorías transpirativas weón porque ya no tenemos hechos y estamos divagando en base a la información que hay no más weón pero creo que claro como ser artista ser un weón genio porque ya estamos todos de acuerdo que el weón era genio quizás no fue valorado pero capaz que wea ha pasado en su cabeza ¿cachai? y si creemos la muerte de la información que hay que mezclo copete con los remedios y quizás el weón se quería morir no más pues cuando el weón sabía que le podía hacer mal y si veo tomando weón voy a seguir chupando y digo así me muero bueno y no sé bueno así que es el golpe que te da el mundo al final yo no lo sé tengo 19 años recién pero sé que se viene si lo dicen ustedes mire la cara al negro weón está preocupado yo tengo 21 y a mí ya me ha pegado bastante parezco meme como el típico niño meme niña de 14 años escuchando a Billy Eilich no esto es lo más triste que ha pasado en mi vida pero la vida ha pegado y este año a todos nos ha pegado demasiado demasiado duro un fierrazo en la cabeza y no es que te pegue a ti como persona loco si yo no tengo nada que quejarme yo estoy súper feliz tengo tengo mi pareja que la amo mucho tengo mi carrito estoy bien en mi casa en mi familia no hay problema estamos todos bien caché a mí la vida me ha tratado bien pero no se trata de mi es cosa de levantar el ojo y ver no sé al abuelo que está durmiendo en la calle porque trabajó toda su vida y la FP se lo cagó y ahora no la pensión no le alcanza a poner la weón caché y eso se repite en todos lados en todos lados y es triste ver esa weón es triste ver ver como como somos egoístas como nos cagamos entre nosotros a eso voy no es tanto que hayamos tenido nosotros con personalmente una mala experiencia sino que el mundo en general es feo y hay gente que tiene una una percepción incapaz de darse cuenta y ver esas cuestiones y sufren empatizan y sufren y eso te deprime y son tantos años resistiendo si tenías una depresión en algún punto te pega y yo creo que a ellos no lo pudieron soportar como te digo y vuelvo a decir lo que lo que dije delante de Tennis Life yo creo que el hombre era muy bueno para estar acá con ese homenaje y definitivamente bueno como dice el el Luis al final juega con esa sensibilidad que tiene uno como artista en el fondo y cuando uno escribe un poema escribe una canción un disco hace un crea un rifo una letra tenés que conectarte con una súper fuerte desde cuestiones claro que son súper personales cuestiones que son del colectivo pero claro Tony Sly hacía eso eh súper seguido y de hecho sin ir más lejos y pensando claro en aportar como esa esa visión eh No Use For A Name fue una banda súper productiva porque en un lapso de tiempo hicieron hartos discos con bastantes discos antes de que se nos fuera Tony Sly y cada disco y para hacer discos de punk son discos largos las canciones como buena canción de punk son cortitas son al hueso pero son discos de 13 canciones 14 entonces son discos largos no son discos cortos entonces claro ese nivel de creación musical que también es un goce para cualquier artista al mismo tiempo es una carga y una carga sobre todo emocional entonces como dice el el negro hay mucho de eso detrás porque hay mucho de masticar las cosas de pensar en lo feo que es este mundo sin ir más lejos y día en la mañana yo me desperté y prendí la tele y entre pestañazos vi un ataque terrorista en Viena donde estaba metido el Nico Masu después mostraron un video de un cabro que saltaba sacando del kit un auto que casi lo atropella después una cabra chica que iba corriendo entre medio de una población porque estaban agarrando con los pacos no sé que ni siquiera entendí que estaba pasando esa cuestión fue hoy día despertándome en la mañana y un día cualquiera un día equis entonces vi un perro embriento en la calle muriendo de frío y con garrapatos asesorados sí entonces escuático eso cuando está ahí no solo todos los días viviendo eso sino que plasmándolo en una letra en una canción en un disco o pensando también sobre el hecho de estar sentado en el proceso de hacer la letra de pensar la la emocionalidad o el sentimiento claro más te cae un montón de cosas y por eso se nos han ido tanto y tanto han decidido ese que para algunos el camino fácil y para otros el camino difícil de terminar con todo y tipo gigante fue el mismo Tony Slype tipo gigante yo creo que el loco el loco ni siquiera se daba cuenta porque las masticaba así como porque tenía que componer canciones yo creo que el loco se le derramaba por la cabeza como ya tenía tanto que decir tanto con lo que es ahogarse que por eso el loco era tan productivo y por eso bueno mira ahí sin ir más lejos no vamos a salir del género pero Amy Winehouse ¿cachai? como más contemporáneo la loco también como eh 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 el es como mucho 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 procesar bueno eh y y como que la gente que tiende a ser así como súper rumiante súper eh analítica súper consciente tiende a la depresión los músicos los compositores tienden a ser rumiantes tienden a ser conscientes y con eso hablan tanto eh y tienen como tanta creatividad como el loco caja en el perfil en el perfil de esto no sé si de bipolaridad o locura si en ese perfil que como decís tú al final depresivo así que si está escuchando este capítulo tiene algún amigo músico pintor actor eh cuídelo eso cuídelo abrácelo abrácelo bueno la vida la vida es dura entonces como que hay que bañarse de cosas lindas por ejemplo lo que dejó Tony la música y hoy día bueno ayer hablamos sobre hacer este capítulo y todo y loco me puse a escucharnos como loco y encima el fin de semana coincidió que tocamos el cover y fue como weón que eran bacanes porque hace rato que no la escuchaba weón como oye weón que era buena esta wea oye loco la wea buena así como que de verdad como que me trae algo como un sentimiento positivo como las melodías no sé weón como que los temas acústicos también tuve tuve una hora del día que escuché los temas acústicos que estés como oye que lindos los temas weón puta que maravillosa es la música gracias música gracias Tony Sly por tanto weón por inspirarnos y bueno todavía seguimos dando la pelea musicalmente pues weón es una de las gracias del arte si la música de No Use For A Name de Tony Sly es preciosa definitivamente y yo envidio a ustedes que tienen y mucha gente que fueron los que crecieron con No Use For A Name los chicos de los 90 al final y bueno en la era digital tú veis Facebook, Youtube y está plagado cuando encontráis el No Use For A Name está plagado de comentarios de gente que vuelve a su infancia o a su adolescencia escuchando No Use For A Name como decías tú Lucho también o sea de tu amigo lo único que cachaba a Tony Sly a lo mejor ese día se fue y sentó y se murió este loco que oh que buena que buena época cuando salíamos a andar en skate cuando no sé cuando salíamos del colegio íbamos a escuchar música era otro mundo yo y el Nico esa experiencia no las tenemos vividas pero la música también nos produce eso que decís tú que lindo la raja volver a bandas que uno había escuchado hace tiempo o que uno escucha siempre y sentarse y decir oye que buena esta cuestión que la raja que esto que energía que me transmite y la música de No Use For A Name y de Tony Sly que está acá tiene mucha esa energía de energía positiva de transmitir mucho mucho de eso no sé si será la letra o la instrumentalización o todo junto pero realmente tiene una energía súper súper positiva a diferencia de otras bandas ping-pong incluso que son igual de grandes pero que tienen energía un poco más oscura o más reflexiva los mismos Descendants por ejemplo a mi gusto a pesar de que son tremenda banda es como bien tristón escuchar Descendants y esos temas son súper críticos y son súper a veces bien desesperanzados y en No Use For A Name también hay harto de eso pero planteado de una manera súper positiva y como súper alegre y como súper optimista entonces también me duele pensar en que a lo mejor Tony Sly se no fue de esa manera tan triste pero como dicen ustedes o sea el legado es el que queda y la música de No Use For A Name te tira para arriba el día que sea cualquiera y cualquier día cualquier rato cualquier persona ¿Quería cerrar? Verde ¿Cómo? ¿Cómo lo hacías? No, no, no sé ¿Quieres hacer esto? Eh... Pues sí es que es complejo o sea como diría Tony Sly que es demasiado pronto para decir adiós pues bueno siempre siempre va a ser demasiado pronto pues bueno y así te va a ir de un día para otro y por eso tenés que aprovechar y todos esos clichés culeados que hacen motivacionales de Facebook y todo bueno hay que aprovechar la vida y todas las hueas pues bueno y entiende esas cosas pues si esa canción parte si porque es muy pronto para hablar contigo pero es muy tarde para decir adiós y ahora encrucijada encrucijada es la que ¿Quién no ha estado en esa situación alguna vez? y con el orgullo guayando entre medio pero a la vez quiere rescatar un poco tu dignidad no más que la dignidad es salvarte un poco de ti tenerte un poco de respeto un locor humano es que eso eso como que si bien su legado es gigante y todo pero no olvidemos que un humano igual que nosotros tuvo problemas le gustaba el copete y todas las hueas entonces como que no no hay que como que como hay otra banda que dice como mata a todo tu ídolo no sé como que en verdad a mí no me gusta endiosar a la gente sino como alabar su obra y todo ¿cachai? porque todos tenemos hueas buenas podemos hacer hueas muy buenas pero como tener ídolo es como también agregarle ego a las cosas ¿cachai? y esas personas empiezan a sentir ego y son como hueas súper malas y es una nube al final que te nubla de como lo que realmente está pasando entonces como que yo me quedo con el legado de toda la huea pero él claro era humano y esa parte quizás no la conoces porque no lo conocimos personal a excepción mía eh pero pero no o sea conocerlo como amigo ¿cachai? como hueón con sus defectos con toda la huea entonces como que no sabemos lo que pasó por su cabeza y y nos dejó pronto y lo bueno es que hay música que hay cosas que podemos volver a él ¿cachai? pero y esto es como una analogía en la vida también cuando se te va a un service cercano ¿cachai? como como recurrir a él para revivir esos momentos alguna foto y visitar algún lugar ¿cachai? como que es lo mismo hueón que como mantenía el legado de esas personas que a ti te marcaron tanto y que ya no están contigo hueón que así ven de otra forma pero ¿cachai? como como eso hueón eh no sé qué no que es horrible yo chau 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 no te voy a llorar escuchando los videos por ahí pero es lo lindo hueón ¿cachai? o sea esto también es un legado de Toni hueón nos dejó hueón reflexionando sobre su muerte y sobre su música analizando los acústicos pasamos por sus integrantes pasamos por vivencias personales o sea hueón si esto esto es música ¿qué hueón? esto es música pues hueón nosotros mismos tenemos una banda que que trata de o no inconscientemente de hacer lo que él hizo hueón o sea sonar seguir las huellas del loco sí y así y así mira todo el que el legado ya está si el loco ya dejó su legado hay un montón de gente que sigue hablando de él sigue escuchando su música o está haciendo una banda inspirada en lo que él hizo no es pagable bueno sí sí eso es precisamente el otro el otro día se usa mucho ese concepto que no sé si está necesariamente tan mal pero no dice como le debemos tanto a alguien yo creo que no para no es deber sino le agradecemos tanto o sea gracias Tony Sly por haber pasado por este mundo por habernos dejado los que nos dejaste lo que nos alcanzaste a dejar ojalá hubiera sido mucho más pero pero gracias pues y de y precisamente y nosotros también como fanáticos y audioscuchas de cronos también pues agradecemos indirectamente a Tony Sly que cronos está acá ¿cachai? y mucho de esto tiene que ver con eso entonces al final es como una escalera y es cuadrico porque sí Tony Sly no será Billy Joe Armstrong no será no será no será Milo no será no sé el guadón Mike pero cacha cacha lo que tenemos y las cosas y estamos acá hoy en día en este pequeño espacio bonito que hemos creado gracias a él y eso es eterno a mí me gustaría que Nico cerrara con algunas palabras pero bueno pero qué voy a decir yo la palabra al cierre pero bueno estamos los cuatro adentro sí pero ya hablaría más de la vida que de Noyus pero qué puedo cerrar hay que hay que aprovechar mientras uno se pueda colgar de ciertos factores que te vayan feliz sí yo creo como que un igual cuando es muy nerd para esas cosas puede puede ser puede tener una tendencia a fijarse demasiado en el arte nosotros hablamos de su música y como eso quizás le sirvió a él pero quizás qué amigo amiga o primo tenía o su abuela fue súper importante para él qué sé yo esas cosas también están ahí como que lo que nosotros conocemos es la cara de él como como el artista que es hay una vida personal detrás entonces claro igual esta cuestión se supone que es para hablar de música lo entiendo ahora que es más grande y no me molesta para nada pero pero sí el legado está y y quizás fuera de toda la épica que le podemos dar que yo encuentre necesario así hay que grabar algo invitemos a alguien igual es como una reacción natural si Felipe tiene razón o sea están las letras y ahí por eso es cierto fuera de la épica del sello fuera de la épica del nombre de la banda fuera de la épica de todos los tributos que vinieron después es lo lógico que alguien que viene reflexionando esas cosas plasmándolas con sensibilidad en obras distintas eventualmente iba a ser eso ¿cachai? y en volar ni siquiera fue un suicidio yo lo interpretaría más claro como un así como lo que se le daría y de repente oh me fui ya a ver si me pasa algo puta me pasará nomás ya chau es un punto de la vida que insisto yo soy el más chico no he llegado y cuando llegue habrá que ver como se como se afirma uno no vaya a ser imposible tampoco pero pero bacán que la gente existe y de una forma tan tan lúdica también no 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 sabría que mucho más agregar tampoco me quería a esta altura hablar como de la música música es casi respetuoso considerando todas las otras aristas que hemos tocado pero eso sería por mi lado de hecho no dale dale yo bueno quiero darle las gracias al Tony porque por haber pasado por aquí y haber hecho soporte al mundo por haber por haber brillado lo que brilló no es no es fácil pasar por acá y mucho menos hacer cosas creo que a su a su modo por lo menos para mí el loco después del mundo mejor a como a como estaba antes de que él llegara en este caso para mí con su música a mí a mí me encanta escucharlo yo y el mundo un poquito mejor porque está su legado ahí así que eso yo me voy con eso dándole la gracia al hombre bueno sí sí también por inspirar por pescar la guitarra porque Juan también tenía buenos guitarristas entonces puta me gustaba me gustaba cuando hacían los solos el Dave Nessie o Chiflet no tocaba tanto pero igual igual le ponía igual me gustaba me gustaba pero bacán bacán este episodio de hecho como que no he visto muchos homenajes de este tipo como en todos estos años que se ha muerto Tony como que pasa más como casi que un posteo en Facebook hagamos un disco tributo hagamos un cover y sería así así como que tampoco como que como que ah de de international 酷 abusaron de eso pero bueno el de la guagón es fuerte pues de hecho perdón que recuerdo tanto de la guagua pero recuerdo que hay que hacerlo no sé si vieron El Raiding with the guagón creo que se llama el documental fue el que sacaron para esa gira donde tocaban con la que vinieron a Chile, sacaron un boxeo que se llama Beauty The Music In It's Place y tocaban solo los 5 primeros discos está en español en Youtube, o sea no está en español todo ese tipo de la voz y hay una parte donde se dedican a hablar de tónico y en esa gira parece que se había muerto y tocaba acústico el Joey International Joey y era tan humano y era tan cercano yo una vez tuve la oportunidad de ver a Alice Cooper y tenía una sección de covers de gente que había fallecido y tocaba Pinball Wizard Surfer Game City y Ice of Space pero igual era un carrete la cuestión ¿por qué tocaba Pinball Wizard compañero? porque es bueno ¿pero Pinball Wizard de Elton John? no, la de Who no, la canción original es de Elton John de Who a un cover ¿verdad? ¿de verdad? ¿no sabía eso? o sea es como un cover es como que alguien toque Whisky en Diyarra homenajeando a Metallica no sé o sea no o no o yo estoy mal la canción es la misma de esto estoy seguro oh Brígido no po efectivamente la canción de The Who Elton John hizo un cover ya cinco lucas te de cinco lucas te de cinco lucas te las debo te las debo mea culpa ya bien no dije nada era como un carrete independiente que haya sido el scooper y que obviamente era un chavo y habían como unas tumbas que decían Lemmy, Kid Moon Daddy Doe y había el video donde donde este loco se para y la gente entiende al final como digo es un micro mainstream toda la gente que está ahí se oía esa canción y la cantaba presentando su respeto era como una misa y eso es como lo que tenemos escucha ahí o sea ya sabes que estamos hablando de una cuestión gigante delante hablábamos de los bebés que los telonearon cuando vinieron la boca o sea cuánta gente aquí es importantísima de las letras de los bebés en Chile y una banda que no suena en argentino por ejemplo entonces claro como que hay que hay que agradecer lo que tenemos así como hay gente que vive de otras cosas porque no están ahí con la música y sobrevive desde otras aristas entonces bueno aquí a nosotros nos tocó culgarnos de esto entre tantas otras cosas claro lo divino lo humano chiquito hay que decir chiquito para que nos vayamos tranquilos todos cada uno a su casa a llorar escuchando escuchando a Tony bueno gracias chicos por haber estado con nosotros acá de verdad a los gigantescos de Trono al negro a Felipe y a Luis los gigantescos gracias por haber estado de verdad ha sido un gustazo inmenso hemos pasado un rato emotivo porque no hay otra manera de plantearlo pues emotivo recordando a Tony y eso pues al lado de nuestra querida audiencia si no ha escuchado No Use For A Name escúchalo si no le gusta necesariamente el punk y le gustan a lo mejor los acústicos o folk no sé vaya a escuchar el trabajo acústico de Tony Sly algo que le guste la va a encontrar verdad e incluso yo me atrevo a decir que para mí No Use For A Name es una banda súper fácil de escuchar en el sentido musical si te gusta Green Day y no te gusta no sé y para ti es puro tarro lo que hacen los Ramones y los Ted Kennedy o bandas no sé que escuchan ahí los panquetas cochinos No Use For A Name te gusta y si te gusta al mismo tiempo Descendence no sé Black Flag y lo más cochino del pan también te gusta No Use For A Name así que eso ultra de ingerible bueno ultra de ingerible bueno y eterno definitivamente no menor no menor así que gracias Tony Sly gracias Kronos debe morir gracias Kronos con leche ha sido un gustazo este tremendo capítulo así que ya nos veremos en una nueva edición quizás en vivo quizás a la distancia todavía ya lo sabremos sí totalmente muchas gracias chicos te pasaron muchas gracias por la invitación gracias a ustedes por el próximo como siempre chau chau nuevamente sonidos con propuestas homenaje a los 50 años de Tony Sly chau 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 Gracias.